Bienvenidos un día más a Hellblade, segundo día de locura con la protagonista Shuna, 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 Shuna es lo que me gustaría ir, no, Shuna, no lo sé, no sé cómo se llama la señora de verdad, o sea, es que es una puta locura, vale, o sea, bastante tenemos con oír 300 voces, me ha dado por mirar y puedo, puedo ir con el mando, vamos a jugar con el mando Yo tenía una intuición ayer, que para mí ha sido hoy cuando he grabado hace un rato, ahora justo antes de comer, de que yo pensaba que el mando me iba a funcionar cuando empezásemos el juego, digo, debería de probarlo porque a lo mejor una vez que estemos ya dentro jugando ya me deja manejar el mando, probablemente, porque eso pasaba con Ancestors, nunca lo traje pero sí que jugué bastante y sí que pasaba, así es que vamos a continuar Qué cara más rara que tiene la señora esta Eh ¿Con qué se corre? Ah, se corre en el E1 como el de The Space Vale Y esto me ha cambiado, vale, vale, golpe rápido al X, al cuadrado, triángulo, ataque cuerpo a cuerpo, círculo Vale Y bloquear RB y evadir la A Vale Mirar, movimiento, modo foto Concentrarse al RT Y carrera, vale Se viene combate, eh, se viene combate Probablemente cuando vayamos a abrir La puerta La puerta Eh, me mola, tío, que vaya el mando, tío Me parecía raro porque el juego es de 2017, o sea, tenía que ir el mando, tío Por aquí no puedo ir No sé si por ahí subirá, eh Yo creo que no No O sea, la tía es una vaga, vale Y no sube sitios tan altos, tío A ver, es cómodo jugar con tecló y ratón, eh Al juego, pero ¿Sabes? A mí que me gusta el mando Pues prefiero coger mando, ¿sabes? Que es más cómodo porque no tengo que estar ahí ¿Qué diferencia hay? Speak to me, Drew Tell me a story Senua, listen Listen, I will tell you the tale of a man called Findan The Northman captured Findan's sister and his father sent him to pay for her release But they took his gold, put him in chains and held for a day and a night without food or water Then they released him I don't know why Upon his return, his father's enemies in Aaron set fire to his home His father burnt to death and his brother was killed But he escaped with sorrow in his heart His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast It was at a hall near the sea But when he went there They betrayed him to the Northman Who enslaved him And took him to hell Six years later His slave masters landed on the shores of Orkney Burning all before them And into that fire Findan made his escape What was Findan Burnt away that day But from the flames A new man Step forward And Druth Was born Druth The man that I am now And though Findan Never set eyes on his dear sister again I 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 ¿sabes? son, forman parte de sus alucinaciones parece ser intentaré hacer hoy el vídeo más corto que ayer a ver si si lo logramos ¿te vas a pegar una hostia? I'm still here ¿ when are you where are we? I remember it didn't end well in the wilds it never does ¿Crees que puedes sobrevivir la oscuridad? ¿Crees que la sensación? Y una vez que la soledad se sienta Se golpea de noviembre Te ayudó a dormir de vuelta en la maestría Descubriendo la mente en el miedo ¿Está comiendo la espalda, no? 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 No, 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 no Uh-huh. Levanta. ¿Me estás contando, tío? ¿Ya he fallado, tío? ¿O había que hacerlo así? No, 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 no. Oye, va a ser difícil de cojones, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Levántate! ¡Se nueva levanta! ¡Guati, tío! ¡Qué buca! ¿Qué? Me ha matado, ¿verdad? Pues así empezamos bien en el juego Primer boss ¿Eh? Empezamos bien Ya ves Así empezamos bien, tío ¡Suscríbete al canal! 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 Buah Es difícil, eh Otra vez No, esto ya Tío Otra vez Pues ojito con el juego Ojito porque a lo mejor A lo mejor Me mostreo Chicos, como puede ser que un fácil sea tan difícil, tío Estoy flipándolo, tío Levántate, compadre A Sepira Y aparece dentro No venga No, no, no Se lo he clavado yo, tío Primero Estoy a punto de morir ya, eh Chicas, ¿te quieres levantar ya? Como le gusta estar en el suelo, tú Sí o qué? No No ¡Suscríbete al canal! 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 I wonder, can you see the faces too? They're there, if you look for them, Senor. Mother? Senor, you have the sight, just like I do. Once you can see into the underworld, the underworld and all the souls within it will see you. Don't be afraid when they speak to you. I will always be here to guide you. Adria Sia, that was her mother, Galena. She was a priestess, a healer. She taught Senor to see the weave that binds the world together. And it was beautiful. It was a time before the darkness. But when it did come, it first came for her mother. Senor still sees her face from time to time, hidden in the world. Like she's still watching over her. She misses her so much. She's still alive. No, no, no. No, no, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vivan las drogas que ricas son! Esta mujer está demente, demente, tío. Claro, que es lo que decía ayer, que a lo mejor, ¿sabes? Esto es verdad, tío. O sea, mira God of War, ¿sabes? Los enemigos que hay. ¡Wow! ¡Vá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El fuego de Muspel, y que los muertos caminan a través. Find el fuego, Senua. Para seguir el camino de Surte. ¡Es la luz! 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 El cielo no te dará las respuestas que quieres. Pero no debes mirar de los horrores que ofrece Dull, porque no puedes sobrevivir el sufrimiento si no puedes mirarlo. ¿Qué pasa? ¿Dónde ha ido el fuego? ¿Dónde ha ido? El fuego desaparece. ¿Dónde ha ido? El fuego. El fuego. El fuego. El fuego. ¿Cómo se va a llegar? Se necesitar que encontrar otra forma. Truth. ¿Dónde está tu camino? Hay siempre otra forma. Hay siempre una forma. Hay siempre una forma. Hay siempre. Oh, oh, I just have to find it. He's waiting. So it is waiting for you. The Northmen tell this story. Before the Earth was created, there was a world called Muspel. Because it was in the South, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the stars. Other sparks melted ice and forced to grow. Más de la noche. ¡Vamos! ¡No puedo durar la viaje allí! ¡Vamos! ¡Eso es el que se sabe! Ya sé que ayer estaba doblando las voces de la cabeza, pero es que... El juego ya se va poniendo que es más chungo, tío. Tengo que centrarme. Porque en cualquier momento aparece un enemigo y tengo que esquivar, ¿sabes? osea que ayer tuvisteis un regalito doblando el episodio no todas las voces pero la mayoria se ve como que hay fuego pero no hay fuego eso es lo que va a pasar ahora realmente no ah a a ah ¡No! ¡No! ¡No Babe! ¿A tus dios responden a tus oraciones, Senua? Yo he pedido a los dios por misericordia, todos, incluso a ellos. Ninguno ha respondido. En el final, me dejé a mí libre. ¡Defaí a los dios, Senua! ¡Cállate tu propio, como lo he encontrado mío! ¡Mi dios me abandonó! ¡Estoy fuera! ¡Mi dios me han abandonado, dices tú! ¡Esto ya es...! Madre mía, vikingos, tío, vikingos, World of War... Assassin's Creed Valhalla, es que... Fácil no va a ser, la verdad, el juego, eh. Pensaba que sí, pero... Menos mal, menos mal que me lo puse en fácil, tío, porque... Porque delita, eh. Vaya por dios. O sea que tenemos una de las marcas. No, de las... ¡Suscríbete! 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 todo el mundo con fuego Joder con la mitología ¿Vale? Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lo ves? Juegan mucho cuando hay un palo por ahí Y dices tú, uy, ¿y este palo? Pues mira ese palo, ese palo era parte de la De la letra, tío Parte del símbolo, tío Juegan mucho con eso, eh Aquí está el otro, este sí, este Este ya lo veo más claro, ¿sabes? Aunque no me lo está dando por bueno Ahora Este sí que lo veía más claro, tío Esto se puede abrir Vale, ya está abierto el sello Me está molando mucho esta parte A ver, yo no es que sea fan del fuego Porque claramente cualquier cosa que te mate Me da miedito y respeto Pero sí que es Como mi elemento favorito, ¿no? No a la hora de morir, por favor Pero sí como elemento favorito A mí me mola mucho el fuego También supongo que es porque Como es rojo, ¿sabes? Y el rojo es mi color favorito también No, no, no No, no 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 I'm sorry, I'm so sorry, this darkness takes everything, everyone, Senua, are you sure you want to do this? We can fight this together, side by side, we always do. This is my battle, I have to face it alone, away from you. Where will you go? I don't know. For how long? I don't know. I believe in you. You know that. Just promise me that you will come back to me. I want you to say it. I want you to say it. I will come back to you. I promise. Come on. Come on. I will come back to you. I will kill you. I will kill you. I will kill you. I will kill you. Let's go. You have to destroy everything. Everyone. But not me. Fight me now. ¡No! Cuando dicen Focus es que quiere que le desa al botón de Focus y entonces haces habilidad, tío. Vamos, este era muy fácil, tío, en comparación al otro. Este era muy fácil en comparación al otro, tío. Probablemente este fuese el primer boss y el otro el segundo, pero como me han dejado elegir... Como me han dejado elegir, pues... ¿Eh? ¡No! ¡No! ¿No? ¿No? ¿Y no? ¿No! ¿No? I die free. Oh, and you will carry my stories with you. I have fulfilled my quest. Yes, you have. When darkness comes, I vow to guide you in this life and the next to fulfill yours. Then I will see you in hell. Be ready to face horror in the eye as I have to find your answers your quest your truth. Vale. Se ha convertido en ceniza. The truth was a troubled man. Scholar turned slave. They tortured him. Took him with them on their raids. Drove him to madness. Spreading this new form of darkness to new worlds. To my world. Senua saw a deep connection form between the north mill and the darkness. His tales of hell were true. Then that was the source of it. She learned everything she could from him until she too could see what he saw. wenn alles he shouldn't吃. This whole force knows that still it's been. Until what point was a real thing? To them, To them? Not them, not them, to them? To them. To them? I do we want them to Es una pregunta seriosa. Cuando la ilusión de la vida de la vida es despejada, tú simplemente se sientes. Aunque no puede ser así para otros, tú sabes cuando es verdad. Puedes sentirlo. Un hombre en tu propio cuerpo. Un impuesto. Y nada es el mismo, nunca. Ella ha died. Y ella lo hará de nuevo. Tú puedes asegurarte de eso. Con la marca de Valraven y la marca de Surt, podrás cruzar la pared sobre el río de la cifra a Helheim. Vale, lo dejamos por aquí. Mañana entraremos a Helheim, supuestamente. Ya veremos a ver qué pasa. Así que se está molando este Hellblade. Que... A mí la verdad es que sí. Son combates difíciles, eh. Pero... Pero me está gustando mucho los acertijos. Hay veces que son muy... Enrevesados y tal. Pero... La verdad es que está muy, muy guapo. Si a vosotros también os está gustando. Dejad un buen like. Suscribiros de nuevo. O sea, apoyar... La serie para que sean dos series como este. Nos vemos mañana... Con más Helheim. Con más Helheim. Los Escuela. Las